La inteligencia artificial ha contribuido a facilitar el periodismo de investigación, de acuerdo con la vicepresidenta del grupo SIN, Alicia Ortega, quien exhortó a los periodistas a trabajar para profundizar cada día más en sus trabajos. Al participar en el panel Realidad, Retos y Perspectivas de la Comunicación Judicial en el contexto de las tecnologías y la inteligencia artificial, Ortega añadió que la inmediatez no contribuye al periodismo. Ha sido clave para las grandes investigaciones colaborativas a nivel mundial que a su vez han provocado cambios irreversibles en beneficio de la transparencia, resultando en la dimisión de gobernantes u otras autoridades, la exposición de delincuentes de cuello blanco o traficantes de todo tipo y finalmente allanando el camino para la estructuración de procesos judiciales en diversos países. La periodista de investigación habló en la conferencia organizada por el Poder Judicial de forma previa al Congreso Mundial de Derecho de 2025. Si ayer dejara plantadas a tres comisiones legislativas que le piden explicar los avances en el conflicto fronterizo, miembros de la Cámara de Diputados advirtieron que lo interpelarán en caso de que vuelva a ausentarse en una próxima convocatoria en la que deberá detallar la razón por la que se dejó una zona de amortiguamiento al oeste del muro en la línea limítrofe con Haití. Vladimir Núñez con la información. La crisis en la frontera con Haití es un tema de prioridad nacional, consideraron los comisionados, que el ministro de Relaciones Exteriores una vez más dejó plantado. Nosotros estamos pidiendo cuentas sobre una situación de la que queremos y tenemos el derecho constitucional de estar enterados. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, garantizó que ese órgano, en este y otros casos, jugará su rol de fiscalizador en cumplimiento al mandato de la Carta Magna. Independientemente de que pertenecemos al mismo partido, aquí el Congreso Nacional tiene que hacer su ejercicio de responsabilidad. De inmediato el diplomático pidió disculpas por no comparecer ante las comisiones de la Cámara Baja para hablar de la situación en la frontera. Lo que menos nosotros buscamos es tener ningún tipo de conflicto con el Poder Legislativo, en este caso con la Cámara de Diputados. Hasta el momento, de manera oficial, las comisiones desconocen las razones que provocaron la ausencia del incumbente de Cancillería. Yo estuve tratando de mediar, si no, bueno, pues entonces nosotros implementaremos el mecanismo de lugar y no tengo que señalarlo porque la Constitución lo establece. Ahora las comisiones se reunirán para socializar sobre una nueva convocatoria al canciller Roberto Álvarez que deberá ofrecer una explicación, entre otros temas, a los últimos incidentes ocurridos en la frontera por Dajabón. Vladimir Núñez, Noticias S.I.N.